Bienvenidos al canal Meteo Windy, hoy martes 26 de enero queremos hablaros de la situación del tiempo sobre todo en México que es donde el tiempo va a estar más cambiante, más revuelto y por supuesto también en la zona del Caribe, vamos a hablar un poquito pero aunque el tiempo allí es mucho más, mucho más estable como vais a ver. Vamos a hablaros un poquito del frente número 31, vamos a hablaros del frente número 32, vamos a hablaros también de la tormenta invernal número 8 y todo esto pues cada uno tiene sus propias características y vamos a analizarlo rápidamente para que vosotros veáis. Mirad, la situación que tenemos ahora mismo en el mapa se ve muy bien, vamos a pararlo un momentito para que veáis como el frente número 31 ahora mismo está situado aquí, es este que está cruzando ahora mismo esta zona del sur de los Estados Unidos que está dejando muy pocas precipitaciones y no tiene un efecto muy importante sobre todo en la zona de México, simplemente donde más se está notando ese paso, ese frente 31 es en la zona del sureste de los Estados Unidos. Aquí vemos también la tormenta invernal número 8 que esta sí que está dejando como os dijimos el otro día temperaturas mucho más bajas en toda la zona de Baja California, de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango debido a los vientos que venían desde el norte, desde Alaska y que han hecho o están haciendo que toda esta zona del noroeste de México esté las temperaturas mucho más bajas de lo normal. Y luego también hay que notar otro detalle importante y es que aquí un potente ahora mismo a zona de altas presiones situada al norte, en este caso de por ejemplo República Dominicana o Puerto Rico, que lo que está haciendo es trayendo vientos desde la zona del Atlántico pero que al mismo tiempo tienen cierto componente sur, lo vais a ver ahora muy bien y que es lo que ha hecho que estén subiendo las temperaturas de forma muy notable en toda la zona del Golfo de México principalmente, también parte de América Central pero sobre todo en México en la zona central. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. De hecho las temperaturas que tenemos las últimas, que hemos tenido las últimas 24 horas como las veis aquí, prácticamente las temperaturas más altas como estáis viendo se han recogido en México. Arriaga, Sotolamarina, Tapachula, la Fragua de Guatemala con 36 grados y veis como en las demás prácticamente todas en México de temperatura de 36-35 grados que están por encima de lo normal como vais a ver a continuación. Por lo tanto si nos vamos de nuevo a Windy vamos a ver un poquito esta situación más detenidamente. Por una parte podemos decir también que con la fotografía que vosotros nos mandáis vemos el contraste. Por una parte esta fotografía nos la ha mandado Daniel desde Petatlán en el estado de Guerrero en México, el tiempo un poquito más revuelto en la zona de la costa del Pacífico y luego esta otra foto que tenemos nos la mandó el otro día también Mario, es otra de las fotos que nos ha mandado Mario de la zona del San Salvador. Como veis tiempo muy estable con una vez más la visión del volcán San Salvador en la que él nos mencionaba Mario que ahora empieza la temporada seca ya hasta prácticamente abril y que por lo tanto se espera que el tiempo sea mucho más estable, mucho más agradable en toda esta zona. Muchas gracias como siempre por la fotografía que nos mandáis, os agradecemos mucho porque nos ayudan a ilustrar un poquito mucho mejor la situación del tiempo. Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a esta situación del frente 31-32, la tormenta invernal 8 para los próximos días? Bueno mirad, si ponemos el mapa de pronóstico extremo es muy interesante ver este mapa porque nos ayuda muy bien a entender cuál es la situación para hoy. Aquí estáis viendo cómo la tormenta invernal, que ahora la vamos a ver mejor en la capa de temperaturas, está dejando temperaturas mucho más bajas de lo que sería lo habitual en toda la zona de Baja California, Baja California Sur y sobre todo en Sonora también. Sin embargo, como decía, aquí tenemos una zona de altas presiones que vienen vientos del este, aquí vientos del sureste, que claramente lo que están provocando es un aumento de las temperaturas que durante hoy, martes día 26, todavía se van a notar en toda la zona del Golfo de México, en toda la zona del Caribe Occidental, como estáis viendo con temperaturas más altas de lo normal en el norte de Honduras, Belice, Quintana Roo, la península de Yucatán y sobre todo en la costa, en la costa que da al Caribe. Pero esta situación va a ir cambiando poco a poco, vais a ver cómo estos contrastes que vemos aquí de temperaturas de 5, 6, 8 grados por encima de lo normal o temperaturas de 7, 8 grados por debajo de lo normal en el noroeste, va a ir poco a poco a estabilizarse y a igualarse la situación. De hecho, si ya vemos para mañana miércoles, ya vemos cómo la situación empieza a cambiar, ya no hay esa zona de tanto calor y la razón es muy sencilla, es porque empieza a entrar viento del este de los Estados Unidos, viento que viene exactamente de esta zona, este viento que viene aquí, es el que va a hacer que las temperaturas en toda esta zona de México y del Golfo, pues empiecen a cambiar. Eso también es debido a la entrada de un frente frío que va a ser el 32, puesto que el 31 en realidad, como os he dicho, no va a dejar prácticamente mucho recorrido, simplemente la zona del este, del sureste de los Estados Unidos es donde más se va a notar. Pero el frente 32 sí que es un frente más potente, va a bajar más las temperaturas y ya de hecho aquí ya se ve claramente como el frente 32 empezaría a estar en esta zona, ahora lo vais a ver mucho mejor, pero ya se nota como el cambio de temperaturas, aquí temperaturas más cálidas, aquí temperaturas más normales y es por el paso de este frente número 32 debido a que trae vientos, como estáis viendo aquí, de la zona del norte de los Estados Unidos, en especial del noreste. Por otra parte, como la tormenta invernal número 8 se va a ir trasladando hacia el este, poco a poco las temperaturas en la parte noroccidental de México van a ir poco a poco suavizándose y como veis hay un cambio. Ahora ya las temperaturas tan cálidas que había en la zona del noreste de México empiezan a ser más normales, por otra parte poco a poco irán incluso hasta bajando, como estáis viendo en toda la zona de la península de Florida, en Cuba, debido al paso del frente frío número 32, como lo vamos a ver ahora y esto es la situación que se va a vivir. Esos contrastes de temperatura se van a normalizar y es todo porque el frente número 32 va a traer tiempo más fresco en toda la zona del noreste de México, la tormenta invernal se desplaza hacia el este y el frente 32 va a ser el protagonista, aunque como vais a ver ya viene otra tormenta invernal para el próximo fin de semana, pero de eso ya hablaremos más más adelante. Vamos a ver un poquito todo esto con lo diferente en mapa. Mirad, si ponemos el mapa de rachas de viento podemos verlo también muy bien. Aquí tenemos ahora mismo el frente número 32, lo podemos dibujar perfectamente, mirad que bien se ve aquí, ahí lo vemos perfectamente, este es el frente número 31, perdón, este es el 31, es el frente número 31, que como os he dicho no va a dejar grandes precipitaciones, simplemente la zona del sureste de los Estados Unidos, que es donde realmente se va a notar, pero tampoco de una forma especialmente importante. Y ahora, sin embargo, vamos a ir viendo como a medida que van pasando las horas, vais a ver como aquí ya tenemos el frente 32. El frente 32 se debe a este flujo, como estáis viendo, que os mencionaba, este flujo de vientos que vienen en este caso de la zona del noreste de los Estados Unidos. Va a chocar con los vientos que está produciendo este anticiclón o esta zona de alta presión y entonces va a generar claramente este frente en esta zona. Y ese va a ser el frente 32, el que va a traer ese cambio de tiempo y de temperaturas en toda la zona de México. Por otra parte, la tormenta invernal que estaba aquí, poco a poco se va a ir desplazando y por lo tanto aquí las temperaturas irán subiendo a lo largo de, en este caso, sobre todo del día de mañana, que es cuando más se va a notar. Si queremos ver también, en este caso, la tormenta invernal, para poderla ver mejor, porque no está muy bien dibujada en superficie, donde mejor la podemos ver es en el mapa de temperaturas, para que la veáis. Mirad, vamos a poner el mapa de temperaturas a 500 hectopascales y aquí la tenéis. Aquí tenemos, esta es la tormenta invernal, ahora mismo número 8. Esta es la que está dejando este embolsamiento de aire frío, toda esta zona de tantas temperaturas inferiores de lo normal, en toda la zona, como os he dicho, de Baja California, por supuesto en los Estados Unidos, en la zona de Arizona, Nuevo México, en la zona también de California, como ya os anunciamos anteriormente, y que también se va a notar en Sonora y en Chihuahua. De hecho, va a dejar alguna nieve, como vamos a ver a continuación. Pero como vais a ver, esta situación se trasladará. Vamos a ir viendo como con el paso del tiempo, veis, ahí veis, como ya para mañana, esa zona de viento mucho más frío se traslada hacia el este de los Estados Unidos, aunque, como veis, ya aparece por aquí, a la izquierda, veis por el oeste, como aparece otra zona, también de temperaturas muy bajas, otro embolsamiento de aire frío, que ese será el protagonista, pero eso ya será para el próximo ya viernes, principalmente, es que es cuando más se va a notar, aunque no va a afectar tanto como la tormenta invernal número 8, que es esta que ya se marcha. Así que, por lo tanto, esta va a venir, ya la iremos hablando de ya en los próximos días, pero no va a afectar tanto. Bien, ¿qué podemos esperar entonces en cuanto a acumulación de viento, lluvias, nieve? Pues vamos a irlo viendo. Por ejemplo, las rachas de viento, principalmente, hay que tenerlas en cuenta con el frente 32. El frente 32, aquí lo tenéis, será este, está por aquí, ahí lo veis, lo puedo dibujar perfectamente, se ve perfectamente por dónde va a pasar, y como os he dicho, veis como trae vientos mucho más fríos de la zona del noreste de los Estados Unidos, y lo que va a producir este frente 32 es que, una vez más, en toda la zona de Veracruz, las rachas de viento pueden ser muy intensas, bien, rachas de 97 kilómetros por hora, como estáis viendo, y igual en el Golfo de Tehuantepec, pues exactamente igual, rachas de viento que pueden ser superiores a los 80 kilómetros por hora. Así que, principalmente, esta zona es la que, en los próximos días, con el frente número 32, será la que notará más el viento. Hoy, sin embargo, también se va a notar debido a que, precisamente, esa tormenta invernal que tenemos ahora situada en esta zona de California, en la frontera entre Estados Unidos y México, va a dejar también rachas de viento importante, sobre todo en las zonas altas, como veis, 76 kilómetros por hora, 75 en la zona norte de Baja California, y también en la Sierra Madre Occidental, como veis, también rachas que pueden ser un poquito más fuerte, pero sobre todo en las zonas altas. En cuanto a nevadas para hoy, pues sí, se espera que hoy pueda caer algo de nieve, como estáis viendo, en las próximas 12 horas, en toda esta zona. Ahí tenéis, claramente, donde se puede esperar alguna nevada, como ya os dijimos hace unos días, sobre la tormenta invernal que se avecinaba, y por lo tanto, durante hoy y las próximas 24 horas, pueden intensificarse las nevadas en toda esta zona que estáis viendo ahora mismo, de Sonora, Chihuahua y Baja California, como estáis viendo aquí. ¿Y qué podemos decir en cuanto a lluvias? Bueno, pues en cuanto a lluvias, si ponemos el mapa de acumulación de lluvias, hoy principalmente, como estáis viendo, toda esta zona del noroeste de México, es la zona que va a recibir más lluvias debido a la tormenta invernal. Como veis, el frente 31, principalmente, donde más se va a dejar notar, ya os lo he dicho, es en la zona de los Estados Unidos, los estados del sureste, así que, por lo tanto, es ahí donde se van a recibir más lluvias, que tampoco es que sean realmente importantes, como veis, realmente van a ser, bueno, lluvias de 17 litros, es decir, no van a ser en ningún momento ningún tipo de problema ese tipo de lluvias. Mientras que, como estáis viendo, en la zona de América Central y el Caribe más occidental, claramente, tiempo bastante estable, un poquito más de nubosidad y de lluvias que se pueden producir algunas en la zona de la costa de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, la costa que da más al Caribe, debido a esos vientos, que como os he dicho antes, de componente este, que arrastra este anticiclón y que al chocar en tierra, pues son vientos húmedos, claramente, pues entonces provoca, claramente, una condensación de ese vapor de agua que producirá algún tipo de lluvia. Luego, por lo tanto, esto es lo más destacable en cuanto a las lluvias para los próximos días. Ya, evidentemente, luego, ya después, ya iremos viendo cómo la situación va a cambiar. Veis cómo aquí se esperan más lluvias para la zona de Veracruz, pero eso es debido al frente número 32, ya, pero para allá, a partir del jueves, principalmente, es cuando se va a notar cómo en la zona del estado de Veracruz, claramente, y en la zona más interior, pues empezará a dejar algún tipo de lluvia. Más importante, el frente frío número 32, del cual os hablaremos más adelante en otros días, en otros vídeos. Así que, más o menos, esta es la situación que está ahora mismo pasando en esta zona. Claramente, la tormenta invernal poco a poco está intensificándose durante el día de hoy, principalmente, y mañana puede dejar nevadas en toda esta zona. Claramente, de las zonas altas, por supuesto, de la zona noroccidental de México. El frente 31, que no tiene mucha importancia, a no ser, por supuesto, en los estados del sureste de México. Y luego, ya, cuando venga el frente 32, entonces, sí que va a cambiar ya, por fin, esas temperaturas tan altas que estáis teniendo en la zona del Golfo de México, y sobre todo, en la zona central de México. Y todo se equilibrará un poquito más para los próximos días. Espero que este vídeo os haya ayudado a conocer un poquito cuál es la situación del tiempo, y como siempre, muchas gracias por seguirnos desde el canal Meteo Windy.